Bonita Estoy pensando en ti Y tu mi amor, te me haces muy bonita Bonita Estoy lejos de ti Y a ti mi amor, mi amor te necesitas Bonita La vida Cuanto me debería, si tu no fueras mía Porque eres tan bonita Bonita Andando entre la gente, me siento un gritario Y es porque en esta vida, tu me has acostumbrado De estar siempre a tu lado Música Bonita La vida La vida Cuanto me debería, si tu no fueras mía Porque eres tan bonita Bonita Andando entre la gente, me siento un gritario Y es porque en esta vida, tu me has acostumbrado De estar siempre a tu lado Bonita Música 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 Música